¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un vídeo de Chismesito Y es que se juntaron varios y hay algunos que están interesantes Recordamos que, bueno, estamos en actualización, entonces Pues hasta espero que salga Ayato, que por ejemplo Como ya estuvo saliendo los siguientes personajes Mucha gente ya decidió en esquipearlo Entonces, ya saben, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la cámara y seguirme en Instagram Únense al Discord y ¡Comenzamos! ¿Qué vamos a tener? En el Chismesito nos menciona que en la versión, o supuesta versión 2.7 Se nos estaría regalando un arco de forma gratuita Para no decirlo de otra manera En este caso, este arco no ha revelado todavía los stats Pero se supone que es un arco que ya había salido previamente en la beta del juego Estéticamente me gustaría enseñárselo, se ve coquetón, coquetón Pero realmente, pues recordemos que Dependiendo que si te gusta utilizar catalizador, arco, espada y demás Puede que te guste o puede que realmente no te sea tan funcional Una cosa que ya tiene un rato de haber salido Y es que no se va a poder acceder a la relaja tetera Esto es directamente en la próxima actualización Entonces van a regalar un poco más de protogemas Por si no se habían enterado Esto ya había salido en el tablero de anuncios Pero se los comento nada más para que no quede En este caso, el modelo de Yaumilla En teoría queda prácticamente idéntico con el de Kuki Según la información que se nos está dando Esto obviamente va a cambiar en la versión final No creo que sean tan, tan, tan similares los personajes Una de las situaciones que más hace llamar la atención aquí Y esto queda pues 100% como chisme chicos Es que se supone que en futuras versiones No se revela en cual Ya vamos a tener a otro miembro desvelado De los Fatui que va a estar saliendo dentro de la historia del juego Recordemos que bueno La historia avanza muy, 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 muy A cuenta gotas Entonces puede ser que de momento Ya podamos avanzar más en estas futuras versiones de Genshin Yo espero que así sea Porque realmente la historia llama bastante la atención Pero el modo de contarla pues Hace que incluso ver la historia en otros juegos Pues sea un poco más sencilla Pero bueno, esto ya saben Vendría en la versión 2.7, 2.8 O incluso ya la 3.0 Pero hay que estar checando Se supone que los banners que van a estar viniendo Es que ya va a estar regresando ¿Cómo se llama este amigo? Se me, se me ve el nombre Porque es un personaje que bastantes personas Han estado esperando este rerun Que es Kazuha Ya ven ese Pero viene acompañado de Klee Entonces esto quedaría muy, muy, muy a desdicho Recordemos que todo esto puede ser inventos De alguien en internet Que simplemente le da por tratar de predecir Que está ocurriendo O pues si hay leakers De cierta forma oficiales Que bueno, no nos han dejado mentir De hecho, esta información también viene acompañada De que antes de que acabe este año Que bueno, todavía le quedan algunos meses Podríamos estar esperando pues El regreso de varios personajes Pero también la incorporación Y es que se supone que los planes de mi joyo Es traernos a 10 personajes nuevos Esto combinando con los de 5 estrellas Y los de 4 estrellas Que creo que en estos momentos Los de 5 ya superaron directamente La cantidad de personajes Que hay que comparado con los de 4 estrellas Pero para estar verificando Se supone que en el futuro Vamos a tener nueva skin para Fischl Y es que el evento Realmente ya tendría bastante tiempo Que no lo regresan O no vuelve al juego Y es por eso mismo que viene acompañado De otro Fatoy Sería el evento de Fischl Y en este propio evento Es donde nos estarían entregando Nueva skin para el personaje A mi punto de vista Suena bastante interesante Por, bueno La skin de Fischl O sea, que va a pasar Como va a estar el desman Con esta chicuela Pero ahí dejaremos Esto más o menos al pendiente Lo de los 10 personajes Como les menciono Realmente esto se mencionó No se supone un leak Simplemente son planes de la empresa De como tienen su esquema planeado Entonces habrá que ver Porque bueno Como recibe la gente tanta saturación Porque realmente Por ejemplo Ahorita tenemos que Cuando se revelaron Los nuevos personajes El día de ayer Mucha gente ya estaba mencionando Que iba a esquipear a Yato Y esto siempre pasa con Genshin Siempre hay que tener esto en cuenta Que cuando anuncian al nuevo personaje Es momento perfecto Para decir que bueno El personaje que va a salir En unas horas Ya Ya no funciona tanto Como debía de funcionar Pero bueno Ya saben En este caso Lo que sería en la 2.8 Es cuando vendría Click a Suha Pero como les menciono Siempre queda a expectativas De qué es lo que va a estar ocurriendo Realmente No hay tanto chismecito Como yo hubiese querido Aunque lo deja uno acumularse Para irlo comentando Y demás situaciones Pues realmente Es algo que no ocurre Y aparte ya sabemos Que tuvimos el anuncio oficial De Yelan Entonces Esto deja De cierta manera La expectativa un poco No tan clara Y bueno El hype que tienen los personajes Lo bueno es que Realmente mi Jojo se espera Pues hasta el Casi último día que puede Para revelarnos esto Y que bueno Los leakers no hagan su trabajo De cierta manera Lo mismo que pasó con Cookie Que bueno La gente Si le llamó bastante la atención Aunque les llamó Más la atención Creo que Las skins O parece un repintado De Jo Miya Pero Eso habrá que verse En este caso chicos El evento que les menciono Donde Bueno Las estrellas que no regresan Que era el de Esta Fischl con Mona Que bueno Ya se enfoca un poquito más En Fischl No sabría decirles Si también le van a regalar O va a salir Skin de pago De esta Mona Lo normal sería que si Así como ocurrió En las versiones Que los personajes de 4 estrellas Reciben skin gratis Pero los de 5 no En este caso chicos También Aquí en los chismecillos Mencionan Que viene muy fuerte Un nuevo jefe semanal Esto se entiende De cierta manera Por los nuevos jefes Que van a estar apareciendo Y bueno Un chismecillo Que ya está por ocurrir Prácticamente Es el hecho de que Tener a Song Lee Para resolver Los rompecabezas De la siguiente versión Va a ser Digamos que El punto clave Como pueden ver Están muy entremezclados Y nos los van diciendo De manera muy Muy Paulatina Y es que Pues todo puede cambiar De bastantes formas Entonces hay que Estar pendientes También se pone Que el nuevo Fatui Que va a estar saliendo Va a traer ya Otros elementos Entonces eso es lo que Nos están más o menos Mencionando También se va a continuar Con la historia Del Tortas Cosa que Bueno El personaje Estéticamente Ya saben En modo de historia Ha funcionado Bastante bien Debido a su actitud Y personalidad Pero ya en jugabilidad Hay que checar Lo mismo pasa Por ejemplo Con los nuevos personajes Que sería Yelani y Kuki Que son los últimos Que realmente Vienen para la siguiente versión Pues Habrá que ver Como se juegan Y como funcionan Y es que Ahora si están Entremezclando También por ahí Estaba saliendo un video De como por ejemplo Ning Wang Salía con diferentes ataques Por lo menos el ataque cargado Que parecía más El de esta mona cargado Que caía desde arriba Una roca En lugar de lanzar Varias pedritas Por aquí y por allá Pero bueno En este caso chicos De momento De momento Creo que este es el conjunto De todos los chismecillos El nuevo jefe En la versión Nuevo 9.3 9.3 LOL 3.0 Vendría nuevo personaje Masculino De 5 estrellas Que no se ha revelado Quien demonios va a ser Viene también Lo que serían Se supone que Nuevas citas Para las siguientes versiones O sea la 2.7 2.8 Y 3.0 Que en este caso Se supone que van a agregar Recuerden que es una novedad La vez pasada Pasamos del 1.6 A la 2.0 Bueno en este caso En las citas Van a estarse agregando Para los que les gusta Estar conociendo más El lore de los personajes O por lo menos Su personalidad Que de entrada Bueno por ejemplo Ver a Benti En el video pasado Que fue de manera oficial Borracho Pues es algo que no te imaginas Al momento de que No conoces el lore Ya enfocan un poquillo Más la personalidad De los personajes Esperemos que estas citas Hagan lo mismo Con sucesivas Esperemos que tengamos Unas citas Con Benito Extras Para conocer más Al personaje Pero digamos que más Del lado triste No el lado normal Viene un nuevo festival En la 2.8 Para la ciudad de Mondat Más o menos así Como era el festival De el viento Si es que no mal me equivoco Que era cuando Benti festejaba De cierta manera Bueno le festejaban A Benti La existencia Entonces se supone Que en la siguiente versión Vamos a tener festival Vamos a tener personajes nuevos Vamos a tener Pues bastante contenido Pero todo esto puede Irse prorrogando O salir en futuras versiones En el caso todavía No hay chisme oficial O oficial De lo que sería La siguiente zona del mapa Si es que ya va a venir O no va a venir Y así sucesivamente Entonces de momento chicos Este es el chismecillo Que hay Yo sé que es muy efímero Tenemos también un biombo Que vamos a poder colocar Con escenas de los personajes Y demás Pero bueno Como no se les mostra Pues directamente Pues no creo que sea Tan conveniente mencionarlo Por eso de repente Notan que también Me saltó uno que otro Pero bueno Ustedes díganme Que piensan Los nuevos personajes El plan de mi jovio De sacar pues 5 personajes Más en lo que resta del año A mi se me hace Una cantidad Bastante fuerte Aunque bueno Esporádicamente Puede ser que La versión 3.0 Es donde nos caigan Estos personajes O sea La última tanda Que bueno Para las personas Que pues No le meten nada de dinero Puede ser un conflicto Si no es que Sale un personaje Que llame bastante Bastante la atención De Dying Self Como personaje Jugable Todavía no hay noticias Y son cosas que La gente está esperando Al menos a mi punto de vista Y yo en el modo historia Es donde más espero Encontrarme Este tipo de sorpresas Cosa que Pues no se ha ido Mencionando tanto Más regresar a Mondas Más regresar a Liyue Y así sucesivamente Pero bueno Creo que de momento Pues No hay mucho más Que agregar chicos Recuerden El nuevo Fatui Que va a estar saliendo En las futuras versiones Esperemos que el lore Se incremente bien Recordemos que en la siguiente Versión Vamos a tener El modo de historia Donde Dying Self Regresa Pero la historia Va a continuar Y entonces habrá que ver Entonces Creo que ahora si Chau 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 No se hagas a Liyue